Cuando escuchamos el estribillo, un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón, inmediatamente lo asociamos con el Hospital del Niño de Puerto Rico. Y es que la Sociedad Pro Hospital del Niño es una institución sin fines de lucro que lleva casi 100 años dando servicios. En el 1924 se fundó como la Sociedad para Evitar la Tuberculosis en los Niños. Y en el 1939, la Sociedad expandió sus servicios y tratamientos para albergar a niños que requerían una estadía prolongada y otros casos pre y post operatorios. Además, durante la pandemia del polio en la isla, se añadieron recursos humanos y equipos médicos para atender casos post agudos de polio y otras condiciones. Es con los años y la necesidad y las pandemias y todo lo que ha seguido surgiendo que nosotros seguimos trascendiendo y cambiando nuestro servicio. En la década de los años 60, pues entonces es que nosotros llamamos Sociedad Pro Hospital del Niño. Esta es la única casa de salud y rehabilitación pediátrica en la isla que brinda servicios de estadía prolongada y convalescencia a pacientes de escasos recursos económicos referidos y bajo la custodia del Departamento de la Familia. Actualmente tienen 22 pacientes admitidos. Estos niños pueden ir de 0 a 21 años y una vez son admitidos aquí, nosotros les ofrecimos todos los servicios que requieren. Servicios médicos, terapéuticos, educativos y de recreación. Son niños removidos, niños abandonados, que a diferencia de otros niños que tratan de buscar un hogar sustituto, aquí estamos hablando de niños que tienen unas condiciones de salud permanentes, son condiciones de salud crónicas y severas. Así que necesitan una atención especial 24 horas al día. Por otro lado, cuentan con dos programas para atender a los niños y a la comunidad. El primero es para dar servicios de terapia ambulatoria a sobre 3.000 niños alrededor de Puerto Rico bajo licencias con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Nosotros tenemos terapistas y psicólogos que van a las escuelas en prácticamente todos los municipios de Puerto Rico para dar estos servicios a niños de educación especial de los 4 hasta los 21 años. Y también tenemos contratos con el Departamento de Salud bajo el programa de Avanzando Juntos. Este es un programa espectacular que son para niños de 0 a 3 años y nuestras terapistas van a los hogares o van a los centros de cuido para poder capacitar a los padres o cuidadores en el desarrollo de los niños. El otro programa es el Centro de Aprendizaje del Niño, CAN, un centro preescolar académico-terapéutico intensivo en el que participan 30 niños de entre 2 y 5 años y los preparan para que se integren a la corriente regular de enseñanza. Mañana les presentaremos en el segundo reportaje de esta serie los servicios que se ofrecen en CAN y los planes de expansión para este centro que permitirá que más menores puedan beneficiarse de todos los servicios que ofrecen. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.